Ok, no por nada entraste a este video, si bien diste click al video porque realmente estás dispuesto e interesado en aprender sobre las PCs Ya sea porque quieres estar bien informado que es lo que vas a comprar al momento de armar tu PC o ETC Entonces este es el video correcto, ya que aquí te enseñaré brevemente cual es la función de cada componente de una PC Gamer Porque como sabemos las PCs están compuestos por varios componentes Pero antes de empezar les invito a que te suscribas al canal, venga no sean malos, es super fácil y gratis ¿Ya? Ok, así que si, rápidamente veamos cual es la función de cada uno de estos componentes Empezamos por el procesador, si bien es el encargado de realizar todos los procesos informativos, desde los más sencillos a los más complejos Más simplificado, realmente es como si fuera el motor de algún carro, pero en este caso de una PC, ustedes entienden Pero básicamente los procesadores también son nombrados como CPU, Unidad Central de Procesos Estos están compuestos por núcleos y controladores de memorias Entonces entre mayor frecuencia o mayor núcleos, mejor rendimiento ofrecerá el PC En segundo punto veamos como es que funciona la placa madre Si bien hay cuatro tipos de formatos, pero igualmente cumplen con casi lo mismo Entonces la placa base es el lugar de integración y contacto entre los diversos componentes del sistema informativo A la que se acoplan los demás componentes que constituye el PC Claramente es la placa principal de cualquier sistema informativo Al que todos los demás dispositivos se conectan Tanto de manera directa como los circuitos eléctricos interconectados como indirectas A través de puertos UCB o otro tipo de conectores Cuenta con un software básico llamado BIOS Que le permite realizar y sincronizar sus funciones básicas Como la transmisión de datos, la administración de la energía eléctrica Y el reconocimiento de la conexión física de otros componentes Rápidamente pasemos a las memorias RAM Si bien llamado como memoria de acceso aleatorio Es la encargada de almacenar las instrucciones que ejecuta entre el procesador y el almacenamiento Entonces, ¿para qué sirve? La RAM es la memoria operativa del sistema informático Es el lugar donde van a ejecutarse y permanecer activos los diversos programas Desde el propio sistema operativo hasta las aplicaciones que utilicemos Cuanto más moderno es el estándar que estás utilizando, mayor será la velocidad Ahora veamos la tarjeta gráfica o GPU Unidad de procesamiento gráfico Realmente de seguro esto es uno de los componentes más escuchados Ya que nos permite obtener mejor rendimiento en diversos juegos Pero básicamente la función de las tarjetas gráficas es la encargada de realizar todos los cálculos complejos Que nos permite disfrutar de nuestros juegos en pantalla Ya que además una GPU está compuesta por un PCB, resistencia, SMD, capacitadores, controladores de voltaje, reguladores de fase, VRAM Salidas de pantalla y muchas más Ok, ahora sí el almacenamiento Claramente hay varios tipos como por ejemplo el HDD, SSD y NUM.2 Básicamente la función de estos componentes es importante Es la memoria que almacena datos de manera permanente O hasta que el usuario los elimine Como documentos, imágenes, videos, audios, copias de seguridad de los archivos, entre otros Fuente de poder o PCU Se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua Transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores Para el buen funcionamiento y protección de estos Cuenta con cables especiales para cada uno de los conectores Además hay dos tipos de fuentes de poder Fuente de poder AT y fuente de poder ATX Por último, el gabinete Obviamente es la carcasa donde se le colocan todos los componentes Y presentando una mejor imagen a tu build Como muchos sabemos hay muchísimos estilos Y varios tipos de tamaños haciendo juegos con los formatos de cada forma de las placas madres Esto sí, cada quien tiene sus gustos de elegir Pero si bien es importante adquirir uno de estos O si es que quieres armar tu PC en una caja de cartón Nada es broma Ok, como vimos realmente son los componentes de una PC Pero obviamente no son todos ya que existen otros tipos de componentes Como el disipador, refrigeración líquida o refrigeración líquida custom Estos pequeños componentes por así decir Son buenos ya que hacen que tu PC vaya a buenas temperaturas Y así no tenga thermal throttling Ya que esto hace que disminuya el rendimiento del PC Si bien fue algo rápido ya que no quise agregar mucha más información Porque siento yo que iba a ser aburrido para algunos Así que trate de explicarlo rápidamente Y siendo directos Con cada concepto que es realmente Pero llegando a lo más interesante e importante Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse y dejar su like Pero bien, sin nada más que decir Cuídense, bye Chao